Han tenido que pasar casi 10 años para que finalmente la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias haya sometido a los trámites de información pública y de audiencia el Plan Especial de la Ageria. Esto ya se puede ver desde hoy publicado en el Boletín Oficial de Canarias. Lo normal viene a suponer que tras un periodo de dos meses estas alegaciones sean contestadas y que el documento ya sea aprobado en forma definitiva. Con lo cual ya tendremos el Plan Especial de la Ageria en su totalidad para el verano aproximadamente, si todo transcurre con normalidad. Plan Especial que por otro lado, hay que decir que nace obsoleto en el sentido de que empezó a gestarse en el año 2002 y estamos hablando de que pueda estar en forma definitiva en 2014. Son demasiados años, demasiado tiempo, en el cual han surgido iniciativas nuevas que habrá que darle cabida también a través de distintas modificaciones que se pretenden hacer en un futuro. Esta medida, que si bien llega con gran retraso, ha sido aplaudida por el sector vitivinícola al ser la normativa que elevará la figura de las bodegas como elementos estructurantes y vertebradores de una zona como es la Ageria que ha obtenido el título de paisaje protegido precisamente por el fin último que era cultivar la vid para luego producir el excelente vino de Lanzarote.